Trabajo con la ¿Se vea recatado? Miren esta carrera, se vea la primera en la campanita En la tercera de Costa Rica ¿Cómo fue? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Entonces? Llegaros a Cabrillo Pueden hacer este equipo de Costa Rica Vamos a hacer la meta de eso Vamos a hacer la meta de eso Gracias.